Saludos amigos de todo el mundo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Nacho Cabrera, Locutor Voice Talent. Los invito a explorar el canal de YouTube para encontrar un montón de vídeos que tienen que ver con ¿sirvo para el locutor? ¿Cómo es mi voz? ¿Por qué no me gusta mi voz? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo leer más rápido? ¿Cómo puedo mejorar la dicción? ¿Qué es un punto de articulación? ¿Cómo puedo editar por ejemplo con Sony Vegas, con Sunforge o con otro tipo de programas? ¿Cuáles son los mejores parlantes y los mejores auriculares? Me conviene un micrófono USB o puede ser un micrófono dinámico o tal vez un micrófono de condensador. Comparativas de micrófonos entre Behringer, MXL, Neumann, Electro Voice, etc. Hay mucho contenido que tiene que ver. ¡Ah! Y fundamental de los vídeos preferidos y predilectos por supuesto los que realizamos muchos cambios de voces, los que hacemos cantidad de cosas con personajes, con nuestros matices de voces, buscando por ejemplo imitar a tal o cual dibujo, cartoon, lo que ustedes prefieran. Todo eso está en el canal de Nacho Locutor Entrenando tu Voz. Dense una vuelta por allí, busquen en la lupita del canal y ahí van a obtener un montón de datos y un montón de vídeos que ya están disponibles para todos ustedes y por supuesto de forma gratuita. Hasta la próxima. ¡Chau!